Fue mi media mitad Vestido, se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad y yo un ciego perdido Que veía en su amor mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alumbra el sol Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Y ya no alumbra el sol Como explicarle que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar quien me dé mucho más Que quitar su vestido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se haya ido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Ya lloviendo Tan solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento un mendigo No puedo explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo al corazón Y ya la he perdido No supe, no supe no supe, no supe no supe Yo no estoy en la casa Me siento perdido No supe no supe, no supe no supe no supe Música Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Cuando la conocí yo dije vaya ella era para mí Me asfixié cuando yo vi eso Solo pensando en caerle a beso Qué mujer yo está más linda mira Cómo se mueve me alegra la vida Entre la vista ponerme cerca de ella Parece como una estrella Eso es película Esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como Irichacón Quiero ser ladrón de su corazón Le dije negra mamita brega conmigo Te quiero como el aire que respiro Tiene un menejito de bomba Que no se compra Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso es lo que me gusta Me rompiste el corazón Ay que mujer más linda Con tu mini y tacón Me dejó encendido Así que me gusta a mí Ay que tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo sin feo Tú me rompiste el corazón Ay que tragedia Parece como Irichacón Pero que novela Dios mío Está la madrugada Bailamos juntos Me dio la gana adorarte mucho Te di teléfono pa' que me llames Al otro día te entregué la llave De mi corazón y mi apartamento Te hice reina de mi apocentro Nunca pensé que era traicionera Tratándome como tierra Esto es película Esa mujer se puso a robar Llevo la plancha y televisión Mi ropecera y mejor sillón Todos mis títulos en el sonnet Hasta el reloj de la pared Se llevó todo por mi mala maña Después arrancó la piraña Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso no se le hace a nadie Tú me rompiste el corazón Ay que mujer más batida Con tu mini y tacón Me dejó plantado Así que me gusta a mí Ay que mujer más falsa Cuando tú te mueves así Tú eres una traicionera Tú me rompiste el corazón Y yo te quería mucho Parece como Irichacón Matinero tráeme otra Que estoy sufriendo aquí Asesina Te llevaste lo mío Pero eso no se queda así Tú me la vas a pagar Y ahora El hombre más famoso de la tierra Tulanito de Tal Pena Es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Me hace perder la calma Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame Si te fuiste con el otro es porque él te quiere más que yo Ahora Él te quiere más que yo Bueno Porque te como así ripiaíta Recuerda que me enfermaste Me enfermaste con tu traición Pero todo Cállate No me digas nada que yo te di Un avión así como tú No vale la pena Si te vas Que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Ráscame aquí que me pica ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo Yo Yo me lo buscaba como un animal Pa' darte todo lo que tú querías Me lo agradecía Te voy a desea una cosa bien buena Que te lleve el diablo Ojalá que te lleve el diablo Que te vaya bien Que te vaya bien ¡Suscríbete al canal! 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 Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy yo no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol caerá en alejarla Pero estoy aquí en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy yo no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy yo no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy yo no lo he vuelto a ver Esperar por mí es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y es que aún mi corazón te extraña Hasta el sol de hoy yo no lo he vuelto a ver Como el sol de las mañanas te deseo Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Yo sin ti no sé qué hacer Hasta el sol de hoy yo no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Te fuiste cuando más me hacías faltar Hasta el sol de hoy yo no lo he vuelto a ver Y se queda me mueve las montañas Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Solo tuyo yo no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Posadera total Adelante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, cúmeletín Quiqueyana, qué buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya Pulano de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La piel de gente buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La piel de gente buena, yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, huichao Osa, osa, high party Wey, wey, cúzale la tocar Guaya, guaya, pegadito Sigue, sigue, huichao Osa, osa, no hay Wey, wey, cúzale la tocar En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió Con la Quiqueya mía, ave maría Quiera ni idea con eso Taíno y yo, caribeño Él fue que diseño su pueblo Él fue que concursó su ritmo Merenquiao y piapa su hijo Levante la mano, lavo en los pies Huya, de almanecer Corriente, con mucha corriente Resorten por más de repente Aguantiente, brutal presidente Barceló lo que beben la gente Guayando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Wey, vamos a gozar Wey, vamos a bailar Lo que está bien tan buena Yo me voy a quedar Wey, vamos a gozar Wey, vamos a bailar Lo que está bien tan buena Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, huichao Osa, osa, high party Wey, wey, cúzale la tocar Sigue, huichao, osa, no hay Ahora, a parandear Vamos a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami, no te lo pierdas Es el meneíto Moviendo el ombliguito Francamente, yo soy el teniente No puedes verme Con un par de lentes Cheque el estilo Pegando siempre con un martillo Venga, préndete este ching Cómo se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera A tu manera A lo que quieras Cándale un coro Con tu cuerpo, mami Tienes tú el derecho Mira que hay bastante nena No tengas pena Pecho a pecho Lado a lado Guaya la cuida Lado a lado Se pilla, se pilla Guaya lo tiene Déjalo un brillo Gozadera total lo que brindo Guaya lo tiene Cozadera total lo que brindo Sigue Hágante una bulla, haz, hagante una bulla, eh Por ahi pasó eh, por ahi pasó eh Mira donde va, eh Mira donde raje, vamos a todas amiguales sagaожan aranca, aranca will detalle ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Saca, saca, 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 saca! ¡Saca, saca, 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 saca. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decidirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellidos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Si te preguntan Si andamos juntos Dile a todos que soy Amigo y punto Si te insinúan que yo Siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy Nada seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen si quieren Y vamos nosotros Que al dolor en el aire Inventen historias Si aprendimos a amarnos Que importa, que importa Si te preguntan Si te preguntan ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí Ya empezarán a decir Yo lo conozco Tú ten cuidado Tú ten cuidado Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen si quieren Y vamos nosotros Que al dolor en el aire Inventen historias Si aprendimos a amarnos Que importa, que importa ¡Viva! 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 ¡Viva!